En sus caseos, John Jairo Gómez Aguirre sigue escuchando las inquietudes de la comunidad. En esta oportunidad visitó los barrios La Esperanza y Las Delicias. Sectores que conozco muy bien, sectores que aún la gente nos habla de un tema de algunos pavimentos por recuperar, sectores que hablan de mucho emprendimiento, uno observa mucho negocio acá en el sector, que también requieren el apoyo en el tema de banco social y emprendimiento, que en el programa de gobierno lo estamos explicando. A propósito de emprendimiento, hay una sede del SENA aquí, donde anteriormente funcionaba el Seguro Social. ¿Esas sedes del SENA o esos convenios con el SENA, cómo se pueden hacer desde la administración? Bien, hoy desafortunadamente le han quitado espacios al SENA. Hay que volver a dárselos, fortalecer el proyecto de articulación de décimo y once de los colegios públicos con el SENA. Todo lo que sea formar en trabajo o para el trabajo a los jóvenes. ¿Cómo será ese estímulo y apoyo que recibirán los artistas locales de acá de Tuluá durante su administración? Los artistas, hemos hablado de la feria, de las ferias de los corregimientos y las veredas de la ciudad, estamos hablando de los eventos navideños y el compromiso es, todos estos eventos irán con el liderazgo y la presencia de artistas de la ciudad, para que se promocionen, muestren su talento y el municipio puede darles una oportunidad laboral. Candidato, en algunos barrios se quejan porque no hay escenarios, en otros hay escenarios pero no hay quien enseñe nada. Sí, a veces hay polideportivos en mal estado, uno ve unas canchas de básquetbol sin tableros, sin aros y menos sin monitores. Luego entonces vuelven espacios vacíos, es para el consumo de sustancias alucinógenas. Los escenarios deportivos deben estar dotados de lo necesario, de iluminación y de presencia de monitores para que los niños los utilicen. ¿Cómo será la protección de las zonas verdes del barrio La Esperanza? Hemos hablado con algunos vecinos de apadrinarlas, que el municipio aporte el tema de lo logístico y la gente ha comprometido a apadrinarlas para mantenerlas bien. ¡Suscríbete al canal!